Somos de la revista To Indie Rock, somos un medio de Puebla, entonces estamos muy contentos de que vengan de nuevo a tierras mexicanas Y pues sabemos que ustedes son una banda de Buenos Aires, Argentina, con tintes de rock y pop Esto lo llevan como al idioma en inglés ¿Qué los influenció a tomar como estos tintes de rock? A todos los tintes siempre tuvimos también otras agrupaciones previamente y siempre estaba rondando el rock, siempre estuvo muy presente Así que es bastante natural, como que no fue una elección diferente a lo que veníamos haciendo Y con respecto al inglés, bueno, Stolls, tanto Stolls como Barbie Williams también, ellos siempre fueron de cantar en inglés en sus proyectos Barbie vive en Berlín incluso Así que era como medio lo que veníamos haciendo, no fue como una elección especialmente por si a mes, sino como unir todo lo que veníamos haciendo Y sumarle un poco a esto de, un poco de Indie, ¿no? Nosotros nos gusta decir que es más Indie Rock, Indie Pop Ok Con las animaciones, con los videos, con las animaciones, ¿no? Sí, 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 ok Y bueno, sabemos que la cultura argentina dentro de la música ha sido muy fuerte Entonces la corriente argentina ha influenciado demasiado en su proyecto musical Bueno, nosotros, si bien obviamente hemos escuchado y consumido muchísimo música argentina como del resto de Latinoamérica Siempre como que nos influenció un poco más artistas en inglés Desde, bueno, desde Arctic Monkeys a Jungle O, bueno, artistas más antiguos también, ¿no? Sí, sí, sí Obviamente que adoramos un montón de artistas argentinos Desde Soda Stereo o Charlie García O, bueno, no sé, aquí también creo que se conocen mucho los fabulosos Cadillac Sí, sí, sí Pero bueno, nuestra propuesta siempre fue por un lado un poco diferente Ok También tenemos entendido que aquí en México han habido algunas agrupaciones que también han hecho sus discos o canciones en inglés Al igual que por ahí en Brasil lo hay Y bueno, si te fijas, nomás bandas francesas también, italianas, ¿no? Que desde Rockset, que eran suecos y en vez de cantar en su idioma, cantar en inglés Como un poco de, no sé, de esta cosa que tiene el inglés, ¿no? Que puede superar un poco las fronteras y ese tipo de cosas Así que más bien las influencias, si bien, como te decía, amamos esta banda Lo mismo que Zoé, por ejemplo, nos parece una banda increíble Lo amamos, ojalá tengamos la suerte algún día de conocerlos otra vez con ellos Pero bueno, nuestra faceta es un poco más por el lado este, el indie rock en inglés, ¿no? Sí, ok, perfecto Bueno, lanzaron, su primer sencillo fue The Wolf Y ahorita han sacado diferentes canciones con varios artistas compañeros ¿Qué tanto ha cambiado desde el Ciamese inicial al actual? Bueno, el Ciamese inicial con el que sacamos el primer álbum Y este, como mencionabas, el primer sencillo The Wolf Es fue un álbum que hicimos más bien Stolls y yo, ¿no? Como que era el proyecto que teníamos estas canciones y queríamos hacerlo Y luego, bueno, con lo que empezó a suceder y demás Como que se fue armando loco Creo que se cortó Bueno, ¿no? Creo que se cortó Ah, ahí, creo que ya, se retomó Hola, hola Ahí, ahí ya estamos, ¿no? Hola, perdón, es que estamos aquí en el aeropuerto y no hay muy buena señal No, te preocupes Sí, sí, sí Bueno, eso decía que luego se fue formando la banda Se sumó a Barry Williams, sumamos una voz femenina Ok Y fuimos conformando todo esto La diferencia fue el público, ¿no? Que ha habido una audiencia enorme Que nos ha, como, hecho sentir un poco más de depresión Sí, sí Bueno, ya no es que es un disco solamente para nosotros O por nuestro gusto Sino que ya hay una audiencia detrás Y querer hacerlo cada vez mejor Que cada disco, cada canción y cada video sea mejor que lo que habíamos hecho Ok, qué bueno, qué bueno En el 2020 hicieron su primera gira internacional Donde, pues, digamos que México fue incluida Y tocaron en el foro Indie Rocks Para 600 personas Y ahora lo van a hacer en el lunar del Auditorio Nacional ¿Cómo se sienten de volver a nuestro país? Es lo más lindo que queríamos hacer El último show antes de la pandemia Fue el foro Indie Rocks Y ahora el primer show internacional que hacemos Vuelve a ser aquí en México Y con esta gira Así que no podríamos estar más contentos Es como continuar Todo eso que vivimos en el 2020 Que realmente el público mexicano fue El más caliente Y el más amoroso Y el más grande que habíamos tenido Así que aquel show fue como una especie de bendición De México hacia nosotros Y no veíamos la hora de volver Sí, sí Sobre todo poder sumar estas fechas en Puebla Y Monterrey Y Guadalajara Que, bueno, la intención era empezar a llegar a otras ciudades Así que nada, no podríamos estar más contentos Y más felices de estar aquí De nuevo en México Con mucha expectativa Perfecto Como comentabas También está Puebla, Monterrey, Guadalajara Que, pues, es parte de México ¿Cómo se sienten al respecto De que ya no solamente Ciudad de México la capital Sino ya también Diferentes ciudades del país? No, es una alegría enorme Y nos demuestra esto que En el show del Indie Rocks En el 2020 Mucha gente nos decía Hemos venido de Puebla Hemos venido de Guadalajara Ok Incluso gente de Tijuana Y otros lugares Que era como Tienen que venir a nuestras ciudades Así que, bueno Somos una banda independiente Somos nuestro propio sello Así que, obviamente Que eso hace que Todo un poco más lento Pero bueno Lo estamos haciendo Así que es un logro enorme Para nosotros Poder sumar más ciudades Que no solo la Ciudad de México Y la respuesta Incluso en estas ciudades Estamos a punto de agotar Prácticamente todos los shows Ok Así que no podría ser No podría ser mejor Sentimos como que El público mexicano Como si Siamés fuera mexicano Realmente Como que nos sentimos de aquí Ok, perfecto ¿Qué podemos esperar De Siamés En cada show Que se dará Por estas ciudades Que antes mencionamos? Bueno Tenemos la banda completa Es un show No en todos los conciertos Tenemos la disposición De la pantalla Pero en algunos conciertos Sí Vamos a estar presentando En completo Tocando completo Nuestro segundo disco Home Ok Además canciones del primer disco Y también canciones Que ya no hemos lanzado Y además Te cuento que En el 2020 Hemos hecho algo Que no habíamos hecho En ningún lado Más que en México Que fue presentar Una canción nueva De Barry Williams Ok Por primera vez Y así que vamos a repetir La cabala Y en esta gira También vamos a presentar Una canción nueva De Barry Williams Así que estamos ahí Como repitiendo Repitiendo La fórmula Lo que nos trajo suerte Sí La fórmula Perfecto Ya por último ¿Nos podrían regalar una invitación Para su presentación Tanto en Ciudad de México Como en Puebla Claro que sí Por supuesto que sí Claro que sí Adelante Bueno